¿En serio? Sí. Espérame, está preparando la... El live stream. Sí. Ahí está. Ya estamos. Entonces ahorita les decía, vamos a dar la bienvenida y ahorita revelamos ya las cámaras, ¿ok? Se ve nada más... Ah, caray. Bueno, bueno, se ve este... Se ve nada más el fondo de... Bueno, yo nada más veo el fondo de este Alex. Sí, se lo digo que se puso algo. Ah, con razón. Pero esperemos que se vea así como... Sí, cuando se activen las cámaras se pone. Ok, bueno, vamos pues. Muy buenas noches, bienvenidos a otra reunión de El Club del Cine Mudo. Estamos aquí nuevamente los mudos. No nos hemos puesto nombre, ¿verdad? Porque no les gustó el de Mudocuates. No. ¿Será la neta? Mudolivers es como dicen, pero... No, está peor. Está peor. Sí, porque Justin Bieber... ¿Cómo? No, Justin Bieber, ni a quién le guste de aquí. Y este... Así que bueno, los miembros del Club del Cine Mudo, sus miembros principales, que estamos aquí. Este, yo soy Jen, y conmigo están... Bueno, pues yo... ¿Quién está? ¿Quién está aquí? En orden alfabético, primero Alex. Ah, bueno, primero yo. Entonces estoy yo, Alejandro González. Este, ya tenemos aquí varios programas y también nos acompaña. ¿Quién sigue en orden alfabético? Yo, Brenda. Estoy aquí. No me ven, pero aquí estoy. Y hola, buenas noches. Y ya, el que sigue. Bueno, yo por último soy Casvela y me presento con ustedes. Órale, pues ya estamos aquí todos. Y pues vamos aquí a pasar una velada llena de terror, donde vamos a hablar de Halloween. No nada más de la serie. O sea, sí vamos a hablar de la serie de Halloween, pero también vamos a hablar de experiencias, recomendaciones. Yo sí tengo una recomendación acá muy chida para ver en Halloween. Y este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más haremos? ¿Qué más quieren que hagamos? Pues ahí lo que caiga, ¿ok? Así que, bueno. Yo creo que es hora. No sé si haya alguien viendo. Yo creo que no, pero pues ya vamos a revelar los disfraces para estar... Pues ya nada más para cagarnos de risa un rato. De nosotros mismos. No quiero decir que... Bueno, ya ingues. ¿Ok? ¿Listos? Vale. ¿Todos juntos o qué? Sí, pues a las tres, o quieren uno por uno, así de que... Ay, no, como que da menos pena si es todos juntos. Sí, pues por eso, exacto. Así que bueno. Espera, 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 espera. Es que estaba viendo la página a ver si ya hay alguien, pero va. A las tres. Una, dos, tres. Ya entiendo por qué no te podías poner los audífonos. No me podía poner las orejas porque tenía orejas de Spock. Así que... Y trae la playera también de Spock. Y la peluca. Es porque no traía el pelo acá como de... De gótica. Sí, de hecho. ¿Y qué demonios es eso? Alex, creo que tu cámara no sirve. Nada más se ve una silueta. Ah, ok. Es que es en dos partes mi... No pude conseguir mi... Bueno, a la mera hora no pude conseguir el pinche Cleviman o como se llame el secuellos. Que yo me iba a venir. Me iba a venir del padre Vergara, pero pues a la mera hora no se pudo todo. De Rasputín. ¿Y qué se supone que eres? No, del de 30 monedas. Ah, ya, ya, ya. ¿Brenda era Beetlejuice? Sí, claro. Como dos chingazos y ya. Ok. Y... ¿Quién es? ¿Dónde está Cass? Cass tomó la decisión de sudar todo el programa. Sí, ya sé. Así de comprometido estoy. ¡Qué peor! Oye, me rasturé, mira. Esto sí es de neta. Sí, ya es lo que estoy viendo. Apenas estabas recuperando tu lustrosa cabellera y ya te pasaste otra vez, pero pos, pos, sí. Ok. Oye, Brenda, ¿ibas a hacer el cambio siempre o así vas a hacer? No, ya no iba a ser antes de esto, pero... Fue bien malo con mi taza de Elsa. Pero ya no me da chance ya. Ah, bueno. Aparte, o sea, todo me pasó. Me quedé dormida. Cuando vine y entré, yo según yo, uy, sí, pero no entraba. Todo me pasó. Ok. Este, no, pero pues está bien. Ya saludos a Beatriz Navarrete que ya le dio like al video. Ya está viendo, ya son tres. Personas viendo, por lo menos. Así que, bueno, qué chingón que están aquí nuevamente con nosotros disfrutando otra reunión del cine mudo. Está Jens Pock. ¿Cas qué? ¿Cas Laka? Sí, déjalo así. ¿Cas Laka? Déjalo así. Dejémoslo así. Este, ¿Alex qué? Este, no, mejor también dejámoslo. El padre Alex. El padre Alex y... Y Brenda Ljus. Brenda Ljus. O sea que, o sea que lo que te faltó comer, digo, comer, comprar era la, la, este, ¿cómo se llama? El collarín o la cosita esa del... La lambera, no, no encontré mi camisa negra para ponerle el pinche collarín. Mira, hubieras agarrado un cartón, le hacías un como óvalo, le pintabas la... No, eso ya lo tenía, lo que no tenía era la camisa negra. Ah, ok. Pero te digo, le pintabas la cámara, la cara y eras el tipo ese del viaje de Chihiro. Que era todo negro, nada más con la cara. Sí, ¿verdad? El sin cara. Pero ahorita estarías sudando como el cas. Sí, es cierto. No, de hecho... Tienes el aire. Sí, tengo el clima. Más con lo que me aprieta en la pinche nariz. Pues, este, yo, yo, apenas llevamos, apenas empezamos y ya me calaron las malditas orejas, de hecho. Así que a ver si aguanto. Pero, pues bueno, vamos a ver qué onda. No, es que con este disfraz también puedo sacar una foto del papa y romperla ahí. ¿Es como si Nedo Conner? Sí. Ok. No, este, ¿qué más? Pues, a ver, espérame, dice, MJ, ¿me veo o no me veo? ¿Es este Benjamín Sánchez? Pues, no has entrado. ¿Cómo quieres que te vea? Esta es la invitación. Pero, pues... ¿Algo? Pues, sí. Bueno, si quieren venir a los disfraces, adelante. Dice Beatriz Navarrete. Wow, qué padre. Saluditos, chicos. Halloween, mi fiesta favorita. Me gustan tus cejas, chica. ¿Cómo le hiciste? Me ayudó mi mamá. Me las hizo mi mamá las cejas, tapándome las mías y con las cejas. La otra opción que tenía era rasurarme las cejas y así irme a trabajar el lunes. Eso es compromiso. Eso hubiera sido un compromiso. Sí. Alex es comprometido. Bueno, cada año que pasa es menos compromiso, ¿verdad? De hecho. Porque se va desapareciendo. Benjamín Sánchez, ahí está el link donde dice unirse a reunión del Zoom. Tú nada más dile en ver más. Ahí lo puse arribita. Si no, déjame te doy el... De lo paso otra vez. Déjame le paso el enlace a Benjamín Sánchez. Creo que viene, quiere venir a... Si se quieren oír, nomás váyanse a donde dice al haber más. Ahí va. Ahí, güey. No, ese no es. Se copió una cantidad enorme de letras, así que no creo que sea... No copies nada del Facebook porque te copia como que una subdirección para que pase primero por otros lados. Ok, déjame la copio directo de aquí del... Del Zoom. Del Zoom y se la paso porque... Si no, no se va a poder. A ver. ¿Quieres salir, gatita? Ven acá. Ay, güey. Espérame, espérame. Ah, creo que ya. Ok, ya, ya, ya. Sí. Bueno. Entonces estamos aquí nuevamente en el... En la celebración de Halloween, yo tiene años, años que no me disfrazaba de algo nunca de Halloween. ¿Qué es eso, Alex? Es una calaverita de niño, güey. No puedes... ¿Qué hace un cura sin una calaverita de niño? Ah, no. Pues sí. Estoy en seminario. Ok. Así que, pues, bueno. ¿Ustedes cuándo fue la última vez que se disfrazaron así en Halloween? ¿Cuándo fue la última vez que se disfrazó? Uf, hace tres años. Para una fiesta. Pero fue para una fiesta. No, pues que yo como nunca voy a fiestas, pues no... No, pues casi no me disfrazó. O sea, no es lógico. Hace 30 años, yo creo. Sí. Yo creo, este... No, también hace una vez fue una fiesta también. Hace menos. 15. Ahora no prendiste tus luces de atrás, Cass, para que te vieras mejor la... Déjame prenderlo. Creo que sí te acabo la hotelía. No, pero está bien. Así se ve chingón la... ¿Cómo se llama? La... Este... La pura... La pura calaca. Ajá. Ok. Espérame, es que estoy chingando aquí los comentarios, pero sí, estábamos bien. Bueno, entonces, ¿qué onda? ¿Qué empezamos? Porque yo tengo muchas cosas que decir de la película de Halloween Kills, pero... Puras cosas buenas, de seguro. No, pero por lo que estamos viendo, este... El consenso no es en general, porque acá sí le gustó. Dice que es la mejor película que ha visto en su vida. Sí. Así que... Pues... Se le respetan aquí de frente, pero ya... Ahorita que no esté, ya hablamos. Ah, sí, claro. Obvio, obvio. Ya me voy. No, 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 no. Este... Pero, pues sí, o sea... Bueno, empezamos primero con recomendaciones. ¿Qué han visto ustedes? Porque yo no he visto así... Bueno, sí he visto una cosa que estaría chido para Halloween. Pero... ¿Qué han visto así reciente que esté... Que digan... Ah, esta hay que verla para Halloween. Así que... Recientita. Recientita. Mira, yo acabo de ver la semana pasada, como les dije, lo de La Llorona. La versión guatemalteca. La guatemalteca de Jairo Bustamante. Sí me gustó. Sí está padre. Aunque no tiene mucho que ver con La Llorona. Está muy forzado esto, lo de meter con calzador el mito de La Llorona. Pero la situación por la que la meten está padre. Eso... Ayer vi un documental mexicano también que se llama Feral. Ah, caray. Me suena, pero no, no. Es de hace un par de años, tal vez tres. Es de un... No es tanto de terror, pero pues me pareció padre porque está... Es de un sacerdote, acá como Alex, que se encuentra unos niños en estado Feral. O sea, niños. Ah. Y los empieza a tratar de educar. Entonces tiene una onda... Así le dicen, educar. No, no, como que sí los educaba bien. Ah, bueno. Pero pues pasan unas cosas al final que, pues, mal pedo, mal pedo. ¿Es documental real o así? No, es ficticio. Ah, ok. Pero de hecho en forma de documental. Exacto. Como documental. Sí, de hecho se encuentran... O sea, todo está narrado por unas narraciones que se encuentran en VHS y entrevistas. Ok. Bueno. Sí, el tagline de la película es ¿Quién le ganará su naturaleza? A los niños ferales o al cura. Bien, bien, bien. Bueno. Saludos también a Tania de Jesús. Dice, me encantan sus disfraces. Gracias. Chido, chido. Este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más han visto, pues? Uf. Yo he visto puro clásico. O sea, vi Beetlejuice, vi los especiales de Elvira. Este, ¿qué otra cosa he visto? Hocus Pocus. Puros clásicos. O sea, si yo recomiendo algo para este Halloween, son clásicos. 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 Yo vi hace poquito por primera vez la película de Elvira, la de Mistress of the Dark. ¿La que hereda la casa de la tía? Esa, esa mera. Ah, está tranquila. No la había visto, nunca la había visto. O sea, sabía mucho del Vira y todo. Vi una parte, pero como que ya muy empezada y no la seguí viendo. Pero ahora la vi completita. Está buena, sí está. No era lo que esperaba, no sé. Está muy divertida. No sé qué esperaba realmente, pero estaba mejor de lo que yo pensaba. Y vi hace poquito que hay otra más reciente como el 2000 y Cacho, pero esa no sé qué tal está. Esa no la he visto. Algo así de The Mountains of Madness o no sé. Sí, sí la vi, pero no me acuerdo mucho. Está peorcita. La buena, la buena es la, esa la de la casa. Esa sí está, está chida. Vi hace rato la nueva de, ay, ¿cómo se llama esta directora? La que hizo Raúl, la de Mick. La de la caníbal francesa. Ajá. La que hizo, ¿cuál? Raúl. Ajá, 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 sí. Crudo. Crudo, pues, creo que la trajo en aquí. Acaba de salir la nueva que se llama Titán. Ah, pues es la que les dije que a ver si veíamos para el club, pero según tú, como que no. No, no la recomiendo. Ok. A mí sí me gustó, yo la vi también. A ver. A mí sí me gustó. Bueno, a ver, lo que pasa es que creo que, o sea, la segunda mitad de la película es como un drama, más que nada. Es como, sí, es un drama, prácticamente. Sí, pero que no tiene nada que ver y creo que está muy copiado de otra película que no me puedo acordar ahorita, pero es igualito, está muy copiado eso. A ver, como que, como de qué trata la trama así en general. Una chica que es, bueno, no es spoiler, al principio de la película, cuando era niña, por ir a andar de caguenga en el carro con su papá, chocan y le tienen que poner una placa de titanio en la cabeza. Ah, caray. En el cráneo. Pero, pues, no, no tienen mucho que ver, o sea, ya crece y crece siendo una bailarina exótica, por así decirlo, y también es una... Teibolera. Ah, teibolera, pero con carros. De hecho, está... Ah, caray. Sí, o sea, está, está padre porque así como... Esa parte es como un video de Rápidos y Furiosos y que los carros bien toneados y bien chidos y las bailarinas... Sí, es como una decan de exhibición de carros. Ándale, por ahí va, pero también es un asesino en series de noche. Espérame tantito, Benjamín Sánchez te mandé, este, por privado, por mensaje, por el Messenger de Facebook, el link, a ver si... Si lo... Si puedes con eso, ¿ok? Va, continúa ya. Ah, ok, bueno, entonces, pues ella es un asesino en serie, en total, y pasan unas cosas por lo que tiene que escaparse porque ya la van a cachar y llega con otra persona y pues ahí es casi ni siquiera... Es más de la mitad de la película donde pasa esta situación que no te la crees, que no tiene chiste, que está aburrida y que ya no pasa nada de terror. A partir de... A partir de los 30 o 40 minutos de la película. O sea, no está tan... Yo creo que el final es como lo único que tiene de bizarro, es diferente, extraño, algo así, el final. Sí, pero pues chutarte todo ese tiempo, o sea, 50, 60 minutos de... De un drama sin chiste, esperando... Esperando ese final, que son cinco segundos, que son un poquito gratificantes, pero ni tanto, se puede desarrollar más. Entonces, está... Está bien si no tiene nada más que ver, pero si... En todo caso, vean la de Raúl, otra vez, mejor. De plan. Esa no me acuerdo si la vi, la verdad no, creo que no. Vela, está padre. Ok. Este, Brenda, tú la que viste, la que les dije también que acaba de salir, la que quiero ver, la de... Ah, de Deep House. Ah, también, esa es de los de... El interior, la de... Igual, la francesa. Es de un niño que vive con sus diez hermanas y tiene muchas aventuras, ¿no? ¿El interior? No, la de... No, la de Deep House. No. Ah, no, ese es de Loud House. Ese es de una caricatura, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Está buena. A mí me gustó de Deep House, me pareció entretenida, me pareció como... Es simplemente una casa embrujada, pero debajo del agua. Ajá. Ok. O sea, como que sí tiene cosas como diferentes, este... No sé, a mí me gustó, me pareció... Me mantuvo ahí. A ver, pregunta, ¿haciendo debajo del agua tiene algo que ver con Lovecraft o no? Porque siempre le quieren meter algo así forzado. Esa es la de... Esa es la de Kristen Stewart, la de Underwater. La de... De Meg. No, la de Underwater, la de... Sí, 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 sí la recuerdo, pero esta no tiene nada que ver por ahí, o sea... No. Ok, ok. A ver. Me gustan mucho esos directores, sí la voy a ver. A ver, saludos a Benny. Ah, caray, hay dos Bennys. Guau. Se multiplican. Se multiplican. No, hay tres Bennys, uno... Uno atrás de Brenda. Sí. Ahora sí, saludos a Benjamín. Benjamín, bájale el audio porque se oye todo acá. Y se está conectando alguien también que le dije que nos íbamos a juntar. Ahí ya llegó. Saludos a Benjamín, ¿qué onda? Bueno, antes de que quita el audio, quiero decirles que vengo disfrazado del burro con barba. Miren. Ok. Por favor, por favor, les suplico que me tiren... Ah, no seas cabrón. ...el carro posible, que me digan palabras altisonantes, que me insulten, que me digan todo lo que quieran. O sea, que me bajen a lo más profundo del infierno. Como un escabrón, Benjamín. Como un escabrón, güey. Ahí está el burro junto a ti, güey. No, no, no. No, déjenme. O sea, no es eso. Vengo disfrazado del burro. Aprovechen, por favor. Está aquí el veneno. Pero ahí está el burro, güey. De veras. A mí se me hace que andan pedo todos. Bueno, pero yo vengo disfrazado. Pero yo vengo disfrazado. No soy doctor. Yo soy un chamán. MJ. Eo. Gracias por dejarme entrar. Ah, sí, ya sabes. Ya voy a quitar el mute. Ya voy a poner el mute, más bien. Ah, ok. Bueno, ahí estamos, pues. Saludos también al burro que traes tu disfraz o así nada más, güey. Ahorita es una sorpresa. A mí se me hace que andan todos pinches grifos. ¿Por qué? A ver, levanta la mano el que se chingó un pinche hongo ahorita. Estoy levantando la mano. Guiño, guiño, guiño. Mira, mira. Ah, el vacacho. Míralo. Muy bien. Muy bien. Voy a empezar. Cabroncitas miedo, güey, eh. Salud. Ay, no seas mamón. Sí puedes, bebé. La llenaste de agua de Jamaica, güey. Te me hace. Sí, sí, es puro. Es puro tecito. Es puro tecito. Tú sabes que yo no tomo. Tú sabes que yo no tomo ni me meto nada malo. Pero, bueno. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Drogas legales que tú me has autorizado. Pero estoy disfrazado de ti. Así es que, por eso me sentí en la libertad de que me tienen la carrilla necesaria. Para que tú no la tengas que sentir. A mí se me hace que andas pedo. Pero si al burro le gusta sentirla. Ay. Ay, qué rico. Otra vez. Pero me gusta sentirla así. Chiquita, 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 chiquita. Sí, bonita, chiquita. Ok. Bueno. Antes de continuar. Alex, ¿alguna recomendación que tengas por ahí? No, no, no. Sinceramente, la verdad, no he podido ver absolutamente nada, cabrón. No me da tiempo. Está bien. Recibí esta película y la vi ahora sí que en tres partes, cabrón. Está bien, está bien. Igual yo he estado en chinga. Tengo como... Nunca me atraso con los programas de televisión. Enhorita tengo como siete ahí pendientes. Nada más vi el nuevo de Star Trek y... ¿Qué más? Ah, lo que sí les quería recomendar así como para Halloween. La serie esta de Creepshow. Ya en otras anteriores, veces anteriores hemos hablado de las películas, pero la serie también está muy, muy buena. O sea, las criaturas, lo que me gusta mucho es que las criaturas son todas prácticas. Son puros efectos prácticos. Nada es digital. Supongo que tiene por ahí alguna que otra ayuda digital, pero no así muy obvia. Y en general casi todos los capítulos están muy buenos. Uno que no me gustó así recientemente, creo que la semana pasada. Una historia, pero no tanto. ¡Ay, Josupín Floyd! Ya da cuenta que eran... Burro, tienes el micrófono apagado, güey. ¿Ya hablaron de Jamie Lee Curtis cuando descubre que su hermano lo quiere matar? Apenas vamos a empezar, güey. ¡Ah! Oye, está chico... Ya gritó Jamie Lee Curtis o todavía no grita. No, todavía no grita. Apenas vamos a empezar, güey. Estamos en las recomendaciones primero. ¿Star Trek ya encontró su nuevo planeta, su horizonte? Sí, pues hay una nueva nave y una nueva tripulación en la serie que empezó esta semana. ¿El comandante Pickup ya encontró su nueva tripulación? Es almirante y sí, ya tiene tripulación. No te... Hay un solo almirante y se llama Akbar, güey. Estás confundiendo las franquicias. En la historia espacial, güey, hay un solo almirante que me hace ser llamado almirante y se llama Akbar. Y es un pinche... Confundiendo de pescado. Confundiendo de pescado. Quiero ver, miren, déjame les digo así lo que tengo pendiente. Yo creo que este domingo sí me la voy a pasar ya nomás disfrutando, así voy a tratar de olvidar todo lo pendiente. Y nomás voy a disfrutar películas así de las que han salido recientemente. Les digo, quiero ver, nada más casi por puro compromiso, esa de... Las que les dije ahorita de Paranormal Activity... ¿Cómo dijeron que se llamaba? Next of King. Next of King. Esa. Quiero ver esa de Deep House. Y a ver... Ah, una que se me hace medio bizarra, que no es necesariamente terror, pero como dice que tiene elementos, la de Lamb, o sea, Cordero. Ah, esa fue la que estaba diciendo Cass, ¿no? Sí, 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 ya está para conseguir de puentes no... Por allá que decía... ¿Qué no decías, la de Raw? No, esa también. O sea, la de Lamb se acaba de estrenar hace unas horas. O sea, se acaba de volver disponible hace unas horas. Ah, ok, sí, con razón. Y también la de, a ver, a una que se llama Horror Noir, la nueva versión de Slumber Party Massacre. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Creo que ya. Cassdela, no puedo dejar de verte, güey, me das un chingo de miedo, y más porque estás el pinche vacacho. No puedo dejar de verte, güey, siento que como que estoy enamorado de ti o algo así. Ahí está, T. Inbox. Oh, espérense el ratito, si quieren los dejamos ya cuando nos salgamos todos, ok. Pero eres un... Nada, una duda, ¿eres un zombie, calaca, o eres un... Soy un gordo con una máscara de calavera. Ah, ok. Muy bien. Continúa, bitch. Ah, sí, este... Ah, también ya salió, hablando de secuelas que nadie pidió, la de VHS 94 o algo así. Ah. Sí, VHS 94, como que... No sé, o sea, siendo antología, pues hay que verla. O sea, y ya, o sea, un chingo todavía que tengo pendiente. No he visto la de Candyman, no he visto Malignan. Espera, Malignan, ¿cuál es la de...? Esa la hablábamos del programa pasado. Sí. La confundo... Ah, Demonic, Demonic es la que... Demonic, Malignan. Esa. Esa es la que quiero ver. Y la de Teddy tampoco la he visto. Las otras de Fear Street. Y creo que ya es lo que tengo pendiente, así como que quiero ver. Yo creo que me voy a aventar ahora sí el domingo puras películas de esas, de las pendientes. Antes de todo lo que tengo que hacer. Y pues bueno, así que vamos a empezar entonces a hablar de Halloween, pero Halloween la serie. ¡Para! ¡Ay, güey! El gritillo de Flanders. Estabas esperando ese momento nomás, ¿verdad? Y mirá, se creó una escortina. ¡Ay, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! Nueva Scream Queen. Ya quítenle el tequila. ¡Ja, ja, ja! Anda, le iba a decir, Jalisco no te rajes más, termina con eso. De hecho. A ver, déjame dar saludos a Amigue Bautista, Jocelyn Morales Jacobo, Lala García Cullen, y bueno, Tani Jesús ya lo mencionamos, Esaú Sánchez también. Es pariente de Benjamín. Sí, 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 es mi hermano, mi hermano menor, aunque parece mayor que yo. Oye, porfa, dame, dame menos de un minuto. Pues tú, 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 adelante. Mira, yo tengo niños entre 10 y 5 años. Porfa, recomiéndenme, este, recomiéndenme películas para ellos. El Exorcista, Acerbian Film, Cualquier Cosa de Lucía Fulci, Buena, 200 días de salón. El pollo está ardiendo en el infierno, por eso. Vigor. A fuego lento. Ah, Burro. Necromantic. Necromantic, uno y dos. Burro, tranquilo que yo soy tu némesis, ahorita no hables. Ay, por favor. Nunca me han callado, nunca me han callado así. Brenda, defiéndeme, por favor. No, 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 es broma, es broma. Pues, ¿quién es la chica de verde, con el fondo verde? Brenda. Brenda. Brenda, no estoy tratando de ligar, yo estoy casado con tres niños, solamente quiero conocer. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Chingada madre, chingada madre, Benjamín, ya me voy. Ya le cortaste la esperanza al castro. Bueno, esto es de terror, estamos en pinche Tinder, ¿o qué pedo? Pues, era terror, pero pues ya se armó el... Llegaste tú con el desmadre, buen pedo. Déjame un poco, un minuto y nos escucho. Ok, recomendación nomás para niños, está la de Scary Stories Total in the Dark. Ah, muy buena película. Para infantiles y cualquier cosa de Tim Burton también puede pegar. La de Monster House. Un momento. Monster House iba a decir. Escríbeme a la porfa, porque no te entendí. Las únicas, no salimos de Woodbombs 1, 2 y la serie. Escríbeme a la porfa para adherirla. Ya voy a poner mute y no voy a interrumpir. Ok, va. Va, Benny. Este, ahorita que acabemos, voy a poner ahí en el Facebook un thread, donde todo el que quiera pueda poner sus recomendaciones. La recomendación es en serio, porque yo recomendaría muchas ochenteras que son para niños, pero dan miedo, como la de Return to Us. Ah, muy buena. Los niños, ¿cómo se llamaba? La de El Escuadrón. Ah, Monster Squad, Monster Squad, muy buena también. Sí, muy buena. ¿Y cuál otra? Ya la vimos. Hotel Transilvania 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Los hoteles Transilvania. El libro, para esta fecha, el libro de... El hotel de Transilvania ya la vimos, doctor. Pero ya voy a quitar el mío. Me vale. Frank and Winnie también. Dijimos de a ti en Portón. Coraline también, chingona. Coraline, muy buena. El Cadáver de la Novia también. Ok. bueno entonces al rato ahí ponemos al rato, no estoy fingando ahorita, al rato eso, es otro tema va pues, entonces continuamos ahora sí con Halloween que surgió en 1978, bueno salió la película en 1978, la original dirigida por John Carpenter que, uy pues hay mucho que decir de esa ya, que ya dijimos de ustedes, como la como conocieron la franquicia esa de Halloween en la tele supongo cuando la pasaba en el canal 5 supongo que en el canal 5 de hecho esas sí son de clásica, yo me acuerdo de ver la 1 y la 2 con mi tía, y luego vi la 3, pero bueno, vamos a hablar primero de la 1 y la 2, que es como que una sola historia este, pues la 1 son de Michael Myers, bueno vamos vamos medio rápido para decir que quiero hablar de Halloween Kill, la 1 y la 2 Michael Myers regresa resulta que en la 2 se entera nos enteramos de que Jamie Lee Curtis es su su este su hermana y Alejandro ya agarra una víctima es menor de edad oye que rico ah no cuidado con el gato está, como se llama acariciándose el gato así nomás el peluche si no abre los ojos no se ve tú igual ok este dice Saúl Sánchez que él no ha visto ninguna de esas saga, ninguna de cuál saga la de este Halloween supongo no, me imagino que la que recomendaste a Benny no que no me supone bueno quien sabe total este igual o sea en la tele buenas todavía aguantan no sé ustedes qué opinan que si todavía aguantan las de Halloween las originales yo creo que sí mejor que esta sí no yo creo que está muy romantizada la de Halloween a riesgo de que me lynchen las vi seguidas para compararlas la original de Carpenter y la de Rob Zombie el remake y el remake está mejor la neta a ver dónde 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 expulso aquí a acá sí por favor no están romantizando demasiado yo también creo que está mejor en el remake de Rob Zombie sí entiendo que es muy importante porque fue de las primeras y todo eso pero está mucho mejor la de la de Zombie ok porque tiene una historia más completa o porque tiene más sangre o porque o porque tiene sangre más bien la 1 por ejemplo tiene sangre tiene los personajes más desarrollados tiene a pinche cómo se llama este cabrón a Malcolm McDowell qué más quieres o sea tiene a Weird Al Jankovic ahorita que me acuerdo la 1 le dieron 50 pesos más a los escritores pues sí ves que a mí precisamente eso es lo que no me gustó de los remakes o sea que se ahonda demasiado en en la vida de de Michael Myers y y eso o sea es mejor que Michael Myers sea un personaje ¿cómo se llama? misterioso sin rostro exacto misterioso sin rostro porque es una cosa que quería decir en las de Halloween Kills que cuando se quita la máscara es mi maestro de matemáticas güey qué miedo qué miedo da así oye bitch por ejemplo un comentario de eso güey va el primer comentario del que no se el que no sepa las secuelas más o menos este la línea el timeline de las historias es un pinche pedo mundial voy a entenderla así que si Jamie Kurt se envejeció se murió se embarazó ella misma se metió se metió la mano se metió el dedo y se embarazó se terminó y la chingada sí a eso íbamos también esa es una la otra en programas similares a la what ya se nos perdió ah dramática bueno ok pues sí eso es a lo que íbamos también o sea güeyes expertos dicen bueno ¿por qué Michael? bueno no te van en cuenta la esa donde el del culto satánico donde los pinches niños tienen este están destinados a tener poder decir la madre güey güey te estás adelantando demasiado y vamos a ver todos esos detalles poco a poco por lo que estás diciendo tú omiten esa parte ah bueno esto es lo del 2017 para casi les viene valiendo madres a ver dice mene ¿qué pasó? hoy hoy acabo de llegar a Monterrey vengo de Dallas y y en el Customs vieron mi pasaporte y se la curaron porque me parezco al tío al tío Lucas este el doctor es más galán que yo y no veo que ponga su imagen yo quiero pedirle que ponga su imagen aunque vengo vengo disfrazado de él disfrazado quiere decir que vengo vengo en mal plan honestamente más que el tío Lucas te pareces más al doctor Loomis cierto pero yo me parezco yo me parezco a cualquier a cualquier peruzarraje este dado al catre ok o sea fregadón ajá tres tres niños te mandan la vida al al carajo este más que cualquier película de terror más que Freddy Jason y este Freddy Kruger puntos ok pero ya voy a poner mi otro sí ok este entonces que estábamos así Halloween 1 y 2 que resulta que su hermana y todo ese pedo y ahí es como que una historia completa y ya dijeron no pues saben que ahora vamos a hacer una antología o sea con Halloween 3 que es como que la la primera no timeline simplemente es como que alterna esa si la vieron la Halloween 3 yo no o sea yo no la volví a ver esa la vi hace mucho 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 tiempo y ahorita cuando estaba viendo obviamente todas las de Halloween esa no la vi porque esa no me gusta y porque sale Michael Myers pero a mí me gusta digo porque no bueno si sale Michael Myers en la 3 si saben dónde no hay una escena en un bar donde están viendo la tele y está ahí un anuncio de Halloween de la película de Halloween o sea la película de Halloween existe en el universo de Halloween 3 así que técnicamente si sale Michael Myers ok no como personaje pero si sale visualmente pero bueno este la 3 está chida es la de las más bueno tal vez la historia está muy muy pinche loca porque es un tipo que se robó una piedra de Stonehenge que le pone un fragmento de la piedra las máscaras y con eso quiere dominar a los niños y derretirle las caras y lo dijimos en su momento cuando hablamos de esa el burro y yo que las máscaras son nada más tres máscaras de una de calavera de bruja y de calabaza de hecho Cass Baila tiene una así que aguas si empieza la cancioncita esa de esa y se me se me hace muy estúpido que todos los niños del mundo quieren usar nada más esas tres máscaras no hay como que mucha variedad pero bueno la película de última vez si me gustó a mí no sé qué más qué piensen ustedes está bien como película chafa de los ochentas pero no traten de meterla en en algo ya establecido como de hecho eso es lo que no le gustó también a la gente y para la siguiente regresó Michael Myers a mí sí me hubiera gustado la idea de como antología pero más bien como que digamos un proyecto aparte Halloween Presents o algo así no tanto como una de la serie porque en la 4 y 5 y 6 empieza la siguiente línea temporal que bueno se supone que es continuación de la 2 porque ahora la protagonista es esta Jamie la hija de de Jimmy Lee Curtis que dicen por ahí que se murió en un accidente automovilístico no sé qué y queda la chavita con sus tíos no me acuerdo con quién ok entonces regresa Michael Myers que no andaba muerto regresa el Dr. Loomis y ahora se pone a perseguir a a Jamie y después sacan la jalada esa de que el culto de Thorne y que lo que decía el burro hace rato de que este los druidas y que uno de la de un niño de cada familia iba a ser la maldad y no sé qué ondas y pues sí esas son la 4, 5 y 6 o sea sí cómo mandar a la mierda algo ya establecido de hecho mira la 4 sí me gustó la 4 sí está bien o sea cuando empieza a perseguir a la chavita sí me gustó no sé así como que a secas está bien pero ya sí fue desvirtuándose a ver espérate Alex Winsworld excelente otro Michael Mayer le puse Michael Mayer si fue lo que salió con razón no captabas ahorita la referencia ya este la 6 hay dos versiones yo creo que vi la Director Scott o algo así que según arregla todos los problemas que tiene no he visto la versión de cine pero según es bastante mala la la versión de cine pues no tiene otra opción para dónde ir si puede ser bastante mala o mala pues es que Michael Mayer es lo único que quiere es matar a su familia y punto ya sea lo que sea después de en esta película dijeron que realmente no quería matar a su familia no bueno es que también ya qué diablo es canon pues es que ya nada es canon o sea realmente simplemente y esta película la retoman después de la 2 y como que manda la fregada todo lo demás ¿no? se supone la 1 o 2 y luego seguiría esta por decirlo la línea que lleva sí o sea es que esa era la idea o sea 4, 5 y 6 era continuación directa de la 2 o sea ahí puedes agarrar una saga la 1, la 2, la 4, la 5 y la 6 y ahí termina o sea ya porque ya no volvemos a saber nada de Michael Mayers ni de todo ese rollo pero tenían que que continuarla cuando aceptó iba a continuar como o sea con más historias o sea esa historia pero como Jamie Lee Curtis decidió le llegaron al precio y decidió volver fue cuando rebotearon por primera vez la la historia con la película favorita de Cass Vela la de H20 Halloween Agua Halloween Agua sí Halloween Agua ¿sabes que faltó? Halloween Babies así como que con dibujos así Halloween Babies sí ok saludos a Adrián Guzmán que ya dice que nada más vino a ver los disfraces y ya se fue ok así que pues bueno ya los vio exacto este ¿qué más? ¿qué más? ah sí H20 este yo es la única de Halloween que he ido a ver al cine la única y sí me gustó o sea no no sé para ese entonces yo ya no era tan fan de Halloween pero no sé sí me gustó la ambientación y eso de que regresa este Michael Myers a buscar a Jamie Lee Curtis que estuvo escondida mucho tiempo y por ahí hay quienes quisieron decir que la continuidad de la 456 sí valía simplemente abandonó a su hija y se fue a otro lado tuvo otro hijo y tuvo un hijo exacto bien culera por eso la quieren matar vieja de cabrona de hecho no sé esa esa sí me gustó ok es donde empieza la siguiente línea temporal pero a ver Cass ¿qué es lo que no te gustó de esa? mira el problema con Halloween Agua es que trata de copiar mucho según recuerdo porque esa esa no la he visto ahorita en mi reencuentro con Halloween la voy a terminar viendo esta semana bueno la próxima semana pero según recuerdo trata mucho de de pegarse o de copiar no no hay historia pero en estilo a a estas películas de finales de los 90 principios de 2000 la Scream I know what you did last summer y bla 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 eso sí trae trae mucho de eso se dijeron ah pues necesitamos algo fácil un nombre que la gente recuerde una película que fue buena en los 70s 80s entonces vamos a este es dinero seguro ahí tiene pues es digamos una película para adolescentes sí pero forzadísima o sea bueno fíjate que a mí o sea de esas ya ves que viene Halloween Agua y luego Halloween Resurrection ay ahorita pasamos a ver o sea que es como la continuación de Halloween Agua pues sí está Halloween Agua a mí no es mi hit pero ahora que lo pienso yo creo que es de las primeras en las que ubiqué quién era Michael Myers porque la vi como a una edad en la que dije ah mira creo que ya sé quién es o sea como que lo tenía ubicado más que nada por Halloween Agua porque salía este el galán de de los de los noventas este Turner y también salía salía esta creo que le gustaba el burro Michelle Williams Michelle Williams la de Dawson Creek a la Joy o la otra no no la otra ya la que no es esta la que no es la ex esposa de Tom Cruise de Heath Ledger ah no 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 perdón Michelle Williams es la ex de Heath Ledger o no la viuda wey pero si era ella no la que ah ok si si no si estaba bien no si ella con Heath Ledger la otra la tal Joey andaba con Tom Cruise si es cierto ya 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 a ver por la cienzología si así es comer que rico la centa que rico y no la puedo masticar oye la placenta es placentera wey y se sabe rica y a patas echan la chingada de vaca yo lo que lo que si he sabido es que les preparan la placenta en cápsulas algunas algunas señoras sí ajá algunos porque otros la dejan secar y la van comiendo como en batidos yo lo he visto así o sea la dejan la dejan como secar en 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 sal ajá seca y luego ajá y luego la van poniendo como en batidos imagínate un machacado con con placenta ok a ver espérame saludo Raúl Ortega quien anda que anda por ahí que que acaba de entrar dice saludos bueno saludos qué onda bueno este entonces que estamos hablando ah sí de las placentas sí aparte yo también he visto ah no ya ya acabamos acabamos el tema ehm h20 y ahora sí pasamos a la primera que bueno no la primera pero yo creo que la que más la más peor hasta este momento la de Halloween Resurrection sí pero ay güey Halloween Resurrection tan mala que hasta Jamie Lee Curtis dijo no saben qué yo mátenme mátenme o sea páguenme y mátenme exacto este dice Raúl Ortega de dónde son yo soy de Monterrey también de Monterrey Raúl paisano yo felicidad de México le ganó a la América a la mérdica al final de la Copa Champions felicidades bueno nuevo guiño felicidades bueno este yo acá de bueno ahorita viviendo en Monclova y Alex no sé sí 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 pero pero mientras no gano los tígeres no vale ok bueno este continuamos ok en qué seamos ah sí Resurrection dijo mátenme páguenme mátenme y vámonos o sea realmente Resurrection funciona si quieren funciona como cortometraje porque el resto de la película la puedes tirar a la basura y no pasa nada o sea es horrible es horrible yo no puedo creer que nadie me haya advertido que no la viera porque era la que yo no había visto nada más habíamos dicho que íbamos a ver Halloween Kill no sé para qué te agarras viendo otras bueno está está bien se admira la 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 ¿cómo se llama? iniciativa pero Halloween Resurrection por favor o sea no y yo creo que es la más pincha de toda la franquicia y de lo que todavía no se les ocurre es la más culero que se les pueda ocurrir ajá o sea está horrible y fíjate que que tiene mucha competencia o sea porque bueno el cabrón protagonista bueno protagonista el ¿cómo se llama el rapero este negrito? ¿cómo se llama güey? negrito Rhymes Busta Rhymes Busta Rhymes ok bueno pero aparte lo de Resurrection la forma tan estúpida de regresar a Michael Myers porque se supone que en la anterior este Michael Myers que había quedado ahí está el burro ok Michael Myers había quedado como que prensado por la la ambulancia y Jamie Lee Curtis le le corta la cabeza ok y este a este ¿cómo se llama? a Michael Myers al policía sí este espérame es que estaba haciendo algo importante pero sí o sea no este a un rescatista a un este al final resulta que no es Michael Myers y por eso ella termina muriendo en los primeros diez minutos porque queda trastornado por haber asesinado a otra persona que no era Michael Myers exactamente pero o sea ¿a qué horas tuvo tiempo de cambiarse de ropa con el tipo ese y ponerle la máscara y y huir ¿qué se cree? ¿Hannibal Lecter? exacto este y la explicación del pendejo este que lo ponen en su lugar es que no podía hablar que porque le había cortado la lengua a las perras vocales porque es cirujana ay o sea otra cosa también o sea no me cortes la cabeza por favor no esa esa es así de Resurrection mejor que la vi creo que sí ya sabía que que Jamie Lee Curtis se se había duraba nada más como diez minutos pero el resto de la película no mames o sea haciendo un reality show en la casa de de Michael Myers y ya ¿de qué de qué se está riendo Alex de eso que estás diciendo me estoy acordando de todo esa mamá no y todavía no llegamos a las nuevas que hay mucho que decir pero un insulto a toda la inteligencia ¿cuándo es que un insulto a toda la inteligencia esa pinche película sí está mala pero Brenda ¿qué preguntaste? que sale es Tara Vance la que sale ¿no? ya ni me acuerdo y ni me quiero acordar la verdad pues yo pues yo que la vi hace poco es alguien estoy segura que es alguien famosilla porque realmente no conocía absolutamente ninguno de los de los que salía en esa película no sí te iba a decir que la vi cuando la salió para rentarse y no la volví a ver pero sí la volví a ver cuando hablamos de las de Halloween con el burro en la hormuda pero ya tiene como que nueve diez años casi de eso así que de todos modos no me acuerdo de muchos detalles pero mala malísima y tanto que terminó ahí otra vez otra continuidad termina la tercera la segunda línea temporal que es ahora la uno la dos la agua y Resurrection esas cuatro películas y después 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 el reboot el reboot de este Rob Zombie Halloween y Halloween ¿cómo se llama Halloween 2? H2 de Roberto no muerto Halloween 2 nada más H2 o sea ni Halloween nada más H2 neta yo no me acuerdo si se llamaba Halloween 2 bueno si se llamaba Halloween 2 pero los posters decían H2 es cuando estaban sus mamaditas esas de simplificar como la del League of Extraordinary Gentlemen poner como LXG y cosas así las flipantes aventuras de Miguel Miguel ese fue en España ok jolines Brenda nos dice como hostia me 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 a ver vamos a saludar a quien por ahí Jorge Daniel Torres Ramírez saludos saludos si tienes otro nickname ok Ramírez es un Deadpool zombie ok ay güey ya salió volando la calabra pues no sé pero ya se ya se vio muy experimental no es como el el cortometraje de este Barney Gumball de concha juntas como era burro como decía este Barney Gómez burro burro no se acuerden de mí porque yo ya estoy muerto barney Gómez güey qué risa traducciones bueno a ver ya ya ahorita hablamos un poquito de la del del reboot de de Halloween pero yo insisto que no me gustó que eso precisamente que profundiza demasiado en este en Michael Myers y el resto es una copia casi casi igual de la de la primera película pero actualizada y ah bueno al final también hay otra otro otro final como que más alargado en la casa y no sé qué más veo porque la la original acaba cuando está tirado Michael Myers y después ya no está aquí ya no está y luego todavía la persiguen en la casa de no sé quién la cosa es bueno ahí me quedó la duda prefieres que el asesino en esta casa en este caso de Halloween no tenga rostro no tenga identidad prefieres no saber nada de él nomás que era un güey loco y ya o sea no necesariamente no saber o sea pero no tanto detalle no sé si me si me entienda pero pero pues es que a mí se me hizo bien interesante el contexto pues que era un niño buleado que hijo de mamá pegolera de un padre abusador y la chingada o sea está bien con madre porque así se hacen los asesinos en la mayoría de los casos entonces por eso me gustó y además porque la mamá baila la rola de Nazaret era nomás pretexto para meter a la esposa de Rob Zombie como siempre aparte está muy chida la neta ¿quién la esposa o la película? ambas ambas bueno bueno ok está bien digamos que Halloween de Rob Zombie es una buena actualización para el público el público nuevo pues público actual pero que me dicen de la 2 no la 2 no gracias gracias por lo menos ahí sí que no o sea no sé pero aún así yo sí prefiero mil veces la de 1978 que la primera de Rob Zombie me gusta mucho me parece buena pero me quedo con la de 1978 así es a ver Alex ¿tú qué opinas? ah gare ya no está sí ya se fue apenas que queríamos que querías su opinión pero bueno bueno vamos a ver o sea ahí está entonces Alex es que tuve que ir por unos calcetines y unos calzones porque ya tenía mucho frío ok ok bueno estamos con Halloween 2 ahí sí se me hizo una jalada para empezar que sale Michael Myers de vagabundo barbudo sin máscara casi todo el principio de la película este pues no o sea es lo que lo que decíamos ahorita y luego que que vea un caballo blanco y al fantasma tus alucinaciones oye ese pinche caballo blanco no es el mismo de Game of Thrones ¿cuál caballo blanco? al final Aria ve un caballo blanco cuando se queman todo pinche King's Landing no sé de dónde chingada sale un caballo blanco y se la lleva cierto o es Artax el delito que es en fin no o sepa mares ahí el caballo blanco simboliza la poca falta de de creatividad de los escritores si es que suena bien mamador un caballo blanco como no pues era era principalmente para ver a a como se llama para usar a Sherry Moon Zombie nuevamente ah claro le tuvieron que inventar esa pendejada historia para para fortificarle un papel porque no iba a ser ella Michael Myers o sea exacto y aparte aquí aquí bueno tal vez es poco entendible pero esta Laurie Strode aquí ya es una bitch bien muy mamona pues a empezar y este hay al principio hay un fake out que dices va a ser igual que la dos porque empieza en una escena en el hospital que la va siguiendo y resulta que es un un sueño y ya saben que a mí me caga todo eso de este de el sueño era un sueño exacto así que vos como que no pero bueno la idea es esa que más que más que más de Rob Sumit muy chingona con toda su parafernalia de Halloween esca y la dos una pinche mierda fumada estoy completamente de acuerdo que ya no supo ni cómo hacerla ni cómo terminarla ni cómo desarrollarla menos con lo que mencionan del caballo las imágenes de la pinche vieja que tiene siempre tiene que salir encuerada pues peor bueno peor para la saga y bueno para nosotros güey ahorita que me acuerdo ya mentí porque no me acordaba que la uno la vimos en el cine güey tú y yo ahí está sí así que que sí son dos que he visto en el cine la dos sí la vimos en la en la casa porque ay güey no íbamos a gastar en el cine para esa pero en fin yo sí terminé pagando por eso pero pues sí es el pedo que tan mal está la la dos que terminó matando otra vez la saga y cuántos años pasaron para que hubiera otro reboot otro reboot o sea sí cierto fue como que la la pausa más larga ¿no? pues son como dos diez años ¿no? de la de la de de la de de la de ocho ¿no? a ver ¿de cuándo es la de Rob Zombie la dos? a ver alguien alguien cheque del dos mil nueve y estamos a de dos mil nueve y la de Halloween dos mil dieciocho la la bueno la filmaron ¿verdad? sí nueve años nueve años sí 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 tienes razón ok pues sí es como que la la pausa más más larga porque porque ya no sabían dijeron no ya se murió a la saga no vamos a volver a hacer esto pues sí pero y luego ¿a quién le van dando el reboot? al este ¿cómo se llama el güey ese que le caga al burro también? a mí también me cae un poquito mal que salen las de con este Seth Green y todo eso ¿David Gordon Green? ¿eh? ¿el director? ¿dices o quién? no 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 es un comediante güey un güey cagante un güey con con barba que ahorita les digo el nombre espera porque sí no ah el productor dices sí 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 Danny McRide Danny McRide ah no sabía sí güey o sea es uno de los escritores productores de esta saga que güey o sea él es cagante o sea es de la de la onda del Seth Green ¿cómo digo? del Seth Seth Rogen Seth Rogen pero es franco pero su papel es ser cagante o sea ese es su personaje y está chido porque creo que también así es en la vida real o sea pero lo hace bien o sea Danny McRide es el ¿quién es ese? es el drogo más patético de Pineapple Express ¿no? no vi esa pero sale también en The End of the World es el que arruina todo el mundo sí 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 la de es el que tiene a Chaney Tentum de perra This Is The End en la de This Is The End This Is The End ¿no? ah sale en Alien Covenant así como que la más reciente es cierto tiene una serie que es de un béisbolista o sea no tiene nada que ver con un de terror pero es un béisbolista así como de ligas medianas y es totalmente cagante ándale voy a buscarlo Danny McRoy sería como la versión del amigo este de Adam que lo invite nada más es el único güey que lo invita a hacer películas ¿cómo se llama? sí Rob Schneider Rob Schneider sí pero la versión más jodida la versión no 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 de hecho me cae mejor este Danny Rob Schneider y así esas vamos no Rob Schneider es un pendejo ok me cae mejor Danny McRoy que Rob Schneider sí porque te creo el personaje de de Danny McRoy y conozco gente así en la vida real ¿sabes en cuál en cuál la vi en una donde la vimos ¿qué? en la de que sale de Robin Hood o algo así ah cabrón sale es es una una medieval comedia medieval Your Highness Your Highness sí ya sé quién es ya sé quién es en Land of the Lost y pero güey la que la vimos que nos cagó así es una donde secuestran a este chavilla este al hindú ojón y que les pone una bomba acá para menos para que roben el banco o algo así ¿cómo se llama esa? en un que está en un desguesadero y que es como policía o algo así esa mera 30 minutos o menos ¿no? sí 30 minutos o menos 30 minutes or less esa es exactamente sí ahí es donde sí tiene puros pinches papeles de odioso sí exacto tiene cara de odioso sí y lo hace bien o sea por eso les digo o sea cuando yo cuando yo me enteré cuando yo me enteré a que Danik McBride era uno de los de los meros meros de la del reboot de Halloween dije ya valió mal o sea es como darle no sé la saga de Soa Chris Rock o algo así por ejemplo este estúpido por dar un ejemplo este hipotético oye ¿tú crees que necesitamos darle la saga a alguien así de inútil o de de nada que ver a la de viernes 13 para que reviva vamos a hacerle a Adam Sandler sí ándale a eso vamos a llegar güey la la película de terror de Adam Sandler ¿cómo se llamaba? ¿Hobby Halloween? yo no la vi no puedo la odié yo soy fan de Adam Sandler esa es de las peores películas de Adam Sandler lo cual es un chingo que decir mira yo lo dije yo soy fan de Adam Sandler desde Saturday Night Live todas sus películas esa la odié odié viejo de Hollywood burro ¿cómo horriblemente que fuera fan de Adam Sandler? yo no yo no puedo yo no puedo con Adam Sandler no puedo no 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 es pésimo tiene un par de películas que son buenas o sea desde son como niños en adelante o sea creo que no he visto ninguna película que yo diga ay me gustó tiene un par de o sea por ejemplo ve un cut gems un cut gems eso está bueno está bueno vela de punch no glove de Peter Anderson también está buena esa de reign over me también reign over me pero está buena sí esa mera vela vela de Jack and Jill no no pero como se besa con el pachino de estúpida lo que hace bueno a mí en lo personal me gusta mucho la de Little Nicky pero bueno a ver es que sí exacto era lo que creo que hablábamos creo que en el primero en el segundo programa precisamente Little Nicky a mí sí me gusta ajá este no sé la de la de la que la que es un papá un papá no papá ajá esa también me gusta la herencia de Mr. Dick también me gusta pero ya después ya cuando hizo Spanglish este la del control remoto ajá o sea ya esas ya no cuando empezó a hacer sus películas familiares en las que él representaba así como que la persona del papá no perfecto pero que quiere tender a ser ajá a ver pero ya nos perdimos a ver déjame hablar déjame hablar al burro quería decir algo y no le oímos sí que la de que Adam Sander que no sé qué problema tienen con él me cae bien con su pinche rapaguanga el güey o sea así es el pinche culero de baboso y películas obviamente tiene películas malísimas pero bueno yo recomiendo me encantó Mille y la veo cada vez que puedo la de Funny People me gustó un chingo y también me gustó mucho ya se han oído cuál la otra a la de Funny People mira al Oscar güey sí ya la dijimos ahorita sí sí tiene sus cosillas pues a mí me gustan mucho las primeras o sea las de ¿cómo se llama el pendejo güero que sale con él güey también mucho que lo mama también Spader ese hijo de su puta madre ay cabrón de los pedos no este ah ¿cuál Spader? es como como protagonista el de Joe Dirt David Spade David Spade no es Spader Spader no es Spader ese es otro no 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 ese es Spader son primos bueno ese güey Danny McBride y el pinche bueno Roy Schneider en una sola película güey se explota la punta cabeza como un escáner no el mundo no está preparado para hacer película ya el mundo está preparado güey y este y simplemente de ver los créditos o sea los créditos iniciales güey después explota la pinche cabeza la chingada esos dos güey es en un remake de hermanastros gracias ok el día que se acabó el pinche cine ese va a ser el día a ver este otro saludo dice Brenda Arizona García saludos para mí gracias Brenda Arizona García te saludaste Brenda si ok ya es para que tengamos más audiencia no me respondo bueno continuamos nuestro nuestro tema que era que ah si las películas de Adam Sander la película que hizo de vaqueros para Netflix está buena especialmente por el elenco no no sabes que creo que vi los primeros 15 minutos y no pude no pude sabes que lo más triste que esa es de las únicas películas en Netflix que hizo bueno que ha hecho hasta o de las primeras que ha hecho en 4K exclusivas o sea se gastaron todas estas 4K es esta tecnología para hacer 4K de pura caca bueno ok y filmó para hacer 6 películas ah si ya acabó no sé creo que yo nomás me acuerdo yo nomás me acuerdo de 2 wey no esa la de una donde es espía ¿cuál espía? ¿Una espía? ¿Pero es de espía? no no es esa otra donde finge la muerte junto con David Spade donde fingen que se murieron que es espía y está casado con ¿cómo se llama? la vieja de Friends no me acuerdo en Friendison andale esa bueno la córnica la córnica es súper olvidable no 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 mejor regresemos a Halloween sí Halloween por eso le decía cuando vi que Danic McBride era uno de los de los principales aquí productores ya no digas Danic McBride dije chale esto va a apestar y los tres veces si se te aparece ok llame llame algo mal pedo y no se sale de tu casa bueno ok vamos entonces a Halloween ya ahora sí a las que íbamos Halloween y Halloween Kills para empezar ¿por qué otra vez Halloween? tres ya tres películas llamadas Halloween que va a empezar ok y aquí y esta no tiene sentido porque es una continuación no es un remake o sea aunque sea treinta años después o sea debería de treinta años ¿por qué le pusieron Halloween Returns Halloween Continues luego Halloween Kills y Halloween Ends que es la que sigue o sea tenía como que más lógica Evil Ties Evil Ties Evil Ties Evil Ties tonight The Return of the Halloween ok este ¿cuál? Halloween Street Boys o Halloween este Halloween este Halloween Halloween tercera edad Halloween 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 este Halloween Machete bueno como les había dicho la vez pasada yo tengo muchos problemas con Halloween el hecho de que hayan dicho no 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 de la nada más cuenta la uno todas las demás o sea yo sufrí por ver las otras sufrí viendo las otras para que resulte que no no cuentan y se supone que yo no yo no me no me acordaba no había dado cuenta que borran lo de que Michael Myers y Laurie Strode son hermanos que porque eso lo revelan en la dos y entonces todavía está mucho peor entonces ¿por qué demonios se obsesiona tanto Laurie Strode? ¿por qué Michael Myers va nuevamente por Laurie Strode? ¿por qué Laurie Strode no simplemente se cambia de 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 ciudad? o sea toda la chingada gente que sale en la escena del bar no se ha cambiado de ciudad exacto esa pinche escena del bar me da tanto pinche conflicto pero chingos así como que hace cuenta que las víctimas del padre Maciel todos los pinches años se juntan el día que los violó y se ponen a recordarlo a ver saludos a Juanito que le decían el media nacha porque le ponía una nacha de un lado y otra del otro y salud o sea están haciendo como stand up del pinche Michael Myers al inicio todos se acuerdan de hoy esta noche de Halloween otra vez recordamos lo que hace 40 años nos pasó de la verga todos qué sentido toda esa cena literalmente qué de la verga literalmente exacto pero bueno espérame todavía no llegamos a eso todavía tengo muchos problemas con Halloween la anterior porque o sea eso de que los podcasters fueron a la policía y le digo oigan nos prestan la máscara de Michael Myers la vamos a decir ah sí aquí está ahí me la traen después y luego vayan Michael Myers la máscara y no sé qué pero para empezar si Michael si ya nada más cuenta la 1 lo capturaron después de la 1 qué chingados le importa la máscara a Michael Myers no la hizo no la heredó la robó de una tienda de de Halloween de cosas pues de una papelería no sé qué chingados por qué es tan importante la máscara sí exactamente el güey puede matar sin máscara o sea te digo regresando a Rob Zombie me gustó también esta parte la de las máscaras obsesión con eso ok esa es otra cosa que pinches enfermos de la patología de pinches enfermos acuérdense de la patología de Rorschach que decía no es mi o sea es mi rostro devuélvame mi rostro algo similar a lo que le pasa a este pinche loco Michael Myers a ver yo tengo una pregunta ah Cass yo pensé que ya te ya te había cansado la máscara y por eso aquí tiene un ratito ok no este sí le decía pinches enfermos todos esos que están asesinados con las máscaras y no sé ojalá los maten a todos pero bueno este eso y el hecho de que o sea sea el un asesino el asesino más notorio de no sé qué si nada más mató a gente bueno de chavito mató a tres una noche si solo cuenta ajá si solo cuenta lo uno no es no es tan prolífico como lo quieren hacer ver porque solo fueron tres tres personas y esto y fíjate tres personas contando la hermana ok cuatro y y lo recuerdan cuarenta años año con año en ese es que es el pelo leí un comentario en el internet que dice no mames por qué me debería de asustar Michael Myers si mató cuatro güeyes o sea hay chavitos en mi escuela que han matado más gente o sea si tienen una pinche balacera ahí en Estados Unidos matan más raza es que es el pedo de la gente de ese pinche pueblo en la semana se olvida de esa calle de Hanonfield o de ese pueblo no superan los güeyes o sea no debe ser una versión de Monclova no dejan ir no dejan ir o sea porque también Jamie Lee Cortis o sea han pasado putos cuarenta años o más y ahí sigue ahuevada va a venir va a venir o sea pero les digo si ya no es su hermana y ya y no tiene por qué ir y aparte en la dos según su motivación lo único que quería es regresar a su casa y ver por la ventana según o sea déjenlo chingada madre tenía bonita vista ya te acostaste burro qué pedo ah lo traes en la el cuello estoy aquí no chichi le estás dando de comer ya le tocas de comer de la ventana se veía la vecina sabrosona exacto bueno pero eso bueno otros ¿qué? ahí se ve ay cabrón ahí perdón viste este viste este burro ay ay qué violinsote bendiciones ok ¿por qué tanto estás? ¿qué pedo? ¿te gusta que te hagas remolinos? en los calzones ¿o qué? ya sé el remolino ya lo tienes pero tú cabrón ok bueno primero me voy espérate la estrella ¿dónde la conseguiste? ¿o qué pedo? es fan me la mandó un fan ¿neta? ah qué chingón yo yo desde que vi la de Suiza Squad he buscado a ver si ya ya está disponible un peluche de Starro porque me gustó un chingo el diseño de la película y hasta ahorita nada aquí está está chingona está chida te la vendo no está bien güey ¿vas manejando? ¿qué pedo? hasta ahorita me di cuenta voy manejando güey ay calma no asustes barata para cuando va a un viaje o algo así de almohadita van subiendo es ergonómica la pinche bolota de pinche ojote mira así ok bueno continuamos entonces con Halloween ¿qué otros problemas? este es Acapulco ¿sabes? no y por qué andas en calzones en el carro güey qué pedo son mis bermudas de Looney Tunes ah bermudas ok bueno va este ¿qué otros problemas tenía con Halloween lo que les decía que Laurie Strode pasó 40 años obsesionada por algo que no tenía ni realmente razón de de pensar de que iba a regresar este Michael Myers y a la mera hora se apendeja pero gacho gacho o sea el momento en que se está afuera Michael Myers y se pone de espaldas contra la ventana o la puerta con vidrio con vidrio dije güey va a meter la mano a huevo o sea ¿cómo es posible? o sea tan preparada y tan pendeja la vez o sea esa fue la escena que me encabronó más en serio pero me encabroné así gacho y ay güey y ya o sea y aparte la trampa que le ponen así que bueno para empezar en su refugio que se tiene que mover la ¿cómo se llama la madre esa? la isla la isla el fregadero pues se tiene que mover el fregadero y dice oh ahí viene Michael Myers déjenme esperar nada más 10 minutos hasta que se acaba de abrir la puerta del fregadero de acá abajo y mientras tanto ahí viene el Michael Myers y ya o sea no total lo tienen ahí abajo le prenden el fuego lo que sea y se van o sea no se esperan así de que vamos a esperar a verlo morir bueno se está quemando la casa ok que casa ahí abajo es de donde sacan todo el puto arsenal de armas que tenía Jamie Lee Cortis ahí tenía las escopetas pero no ocupan la mitad no 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 pero ahí vamos a encerrar el asesino con todas las armas ahí abajo ándale es otra cosa es cierto no me acordaba eso y ay güey a ver espérate pero Michael Myers tiene una política en utilizar armas de fuego siempre utiliza su cuchillo si tiene tiene honor ok a ver ahí va saludos para Lala García Cullen que quiere saludos y dice Beetlejuice no lo digas otras dos veces porque se te aparece Brenda y y saludos también Alberto Silva Jiménez que no sé si ya terminó ahí en el Uber o nos está viendo desde ahí este no distraigas mucho la vista de la carretera y qué chingón que le pones esto a los a los este a los pasajeros así que bueno saludos ay la rana el kermit la rana Gustavo ah no me ah sí ya sé por qué le dicen así porque así le dicen en España Gustavo la rana Gustavo en España ¿no sabías? no a ver y diles cómo le dicen a los moppets en España por favor no sé ¿no sabes? ¿madrinos? no 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 los teleñecos ah sí es cierto sí y a los moppets babies le dicen los pequeñecos es en serio Lucas Totamundos no mames camina cielo 3PO ahí viene 3PO y 3PO y cómo es el y 3PO 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 eres un hijo de perra Luke no perdón Lucas yo soy ¿cómo le diría Vader? yo soy tu padre yo soy tu ascendente ok hijo de mil perra bueno total pasamos ahora sí a Halloween Kills que ya dijimos varias cosas pero es que ay güey con esta película si la de Halloween bueno la anterior tenía cierta historia o sea que suponíamos que la meta era matar a Jimmy Lee Curtis por alguna razón que ya no es hermana esta no tiene absolutamente ninguna razón de ser o sea escapa Michael Myers facilísima o sea bien fácil nada más se le echamos tantito la máscara mata a los a los bomberos como a 12 bomberos eso sí eso sí es lo que tiene esta película que las muertes las muertes son chidas te hacen grienta todo lo demás está muy estúpido mata a los bomberos y empieza el pedo ahora sí en el bar donde regresan los personajes anteriores ah y un chavito que presentaron en la en esta película que nunca habíamos visto nada más para tener otro personaje sí sí va a haber spoilers es que alguien está preguntando que sí va a haber spoilers sí sí va a haber spoilers muchos spoilers de Miguel Bautista aquí la vamos a sí la vamos a destripar te vamos a hacer un favor realmente Miguel Bautista saludos por cierto porque sí vela y luego ya ves la repetición de esto ándale sí sí ahí se va a quedar grabado el video no te preocupes así que bueno este ah sí sí el bar presentamos el chavito este nuevo que nunca habíamos visto ah eso sí otra cosa que sí me gustó es que güey yo juraba que era el doctor Loomis yo dije no me encontraron este archivo digo footage que no usaron escenas borradas eso usaron para las escenas del pasado pero no era un güey con maquillaje y un imitador de voz o sea de hecho creo que hubieran puesto a este güey con maquillaje imitador de voz en lugar del doctor idiota de la de la película anterior ah si salían son doctor idiota quién era este no me acuerdo si era un actor famoso pero sí no lo reconocí pero está bien idiota el papel que hace porque al final de cuentas por él se va toda la chingada y él es el que lleva Michael Myers directo a a ver qué pasa no me acuerdo ese detalle pero sí es cierto tiene razón y sí mejor otro doctor Loomis o no sé pero bueno este la escena del bar que ahora este Tommy Doyle es Anthony Michael Hall el de el de qué Pretty in Pink no ¿en cuál ha salido Anthony Michael Hall? Ah en The Breakfast Club en Breakfast Club en Weird Science en Saturday Night Live y ya sabes quién es el chavito el chavo el en vacaciones el güero pendejo ese en vacaciones con este Chevy Chase es el hijo vacaciones del terror no vacaciones nada más pero bueno sí les pasan muchas cosas terroríficas y este ¿en cuál otra? pues bueno total ahora él es Tommy Doyle o sea se me hizo también mi mierda que a todos los actores les hablaron la enfermera la niña que la vecina pues sí la que cuidaba también la amiga este y a este güey o sea no le no le hablaron ni contrataron a Anthony Michael Hall que por ahí no quiso mira el director por ahí dijo que no que fue mejor porque Anthony Michael Hall hizo un mejor papel güey se me hizo pésimo ¿me hizo papel de qué? no sé se me hizo pésimo el papel de Anthony Michael Hall como el Tommy oye entonces el peor personaje de la película creo ¿qué? pero ¿a poco todos los demás que o sea la enfermera el otro el policía viejo y todos son los mismos actores de la primera? sí la enfermera el policía y la chavita que sí chavita o sea y cuando resulta que se enteran de que está anda Michael por ahí así de vámonos vamos a matarlo vamos todos juntos en bola no 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 vamos a separarnos en grupitos así pequeños oye pero yo tengo maldad muere esta noche no eso es después en el hospital pero primero cuando salen del bar así de vámonos nosotros la enfermera la chavita y el otro el otro el que era el chavito y el matrimonio de afros ah sí cierto nosotros sin que podemos sin eso o sea es Michael Myers que nos puede hacer ya tiene 60 años que es otra cosa que no había dicho o sea el hecho del Michael Myers geriátrico está como que también muy estúpido pero bueno qué más qué más qué otra estupidez ahora sí pasamos al hospital ah sí que por cierto Laurie Strode no hizo nada absolutamente nada en esta película la llevaron al hospital y se la pasó acostada cuando por fin dejándose metido en la panza sí güey pero pero para qué la quiero se levantó según ella se inyectó no sé qué madres que encontró ahí para aguantar e inmediatamente la tumbaron ok la la turba enardecida o como se diga este y para acabar de fregar o sea en vez en vez de ir por Michael Myers quieren matar a Danny DeVito ¿qué les hizo Danny DeVito? es bien bien pedo el vato ay güey o sea lo que decíamos hace rato Alex que o sea dice vamos por Michael Myers de seguro es ese güey o sea es ese güey que mide 1.60 sí porque Michael Myers mide 2 metros y están gordos y este la máscara cabrón la máscara te transforma cambia todo sí nomás chécate todos los Michael Myers o sea son diferentes de hecho sí ha habido 11 Michael Myers uno por película casi yo aquí nada más tengo 4 ok ahorita lo sacamos ¿cuál es el cuarto? ah Shrek ok no lo había visto este bueno se supone que en esta regresa el original este Nick Castle precisamente el director de de Monster Squad pero nada más en las escenas cuando se quita la máscara porque ya está Ruco o sea con las escenas donde anda matando es otro güey pero es lo que te digo también cuando se quita la máscara les digo parece mi profesor de matemáticas del tech o sea no no da absolutamente nada de miedo dices qué pedo y aparte en la anterior lo que hicieron humanizar o sea decir no este güey es humano es vulnerable no sé qué en esta nuevamente no a la chingada nada no lo pueden matar con nada llega la hija de Laurie Strode le da el con el tridente en la espalda que el papel es que también no de la nieta es todo de la chingada pinche morra caguengue también o sea en en estas dos películas anteriores ajá ay cabrón espérate qué onda con el Iron Man a la madre pensé que estaba en la carretera el burro no enfrente de un trailer es máscara o qué pedo ah sí es la máscara ah no es mono pensé que era máscara está chingón pero la gente cuando ataca a Michael Myers toman las decisiones más estúpidas y como que ya le pegué una vez ya no le voy a seguir pegando porque ya se cayó es lo que quería decir de la hija de la hija de Laurie que llega con el tridente madre en la espalda tú dirás ya lo tiene ahí tirado remátalo o sea no le quita la máscara ven por la máscara o sea igual por qué chingados le tiene que importar la máscara bueno igual para taparse la jeta de aunque nunca se le vio la cara se le ve tantito en algunas partes y en la película original de Carpenter el pedazo donde Laurie le quita la máscara pues quieren mostrar un güey como deforme un tipo Jason o sea lo poquito que se ve entre las sombras pues bueno es un güey X es un señor pinche señor insistente de 70 años o sea ya güey ya hubiera sido chido que le quitar la máscara y era Danny McRae pero otra cosa es que nuevamente se regenera ok porque no sé si se acuerdan que en la 1 Laurie Strode o sea si quieren contar la 1 Laurie Strode le sacó un ojo con el gancho este o bueno le picó el ojo con el gancho así es cierto creo que se lo había clavado en el cuello fue en el ojo seguro creo que sí estoy con que fue en el cuello pero también o sea un gancho no mames bueno sí pero pero bueno en la anterior pierde creo que 3 dedos de una mano y aquí no me acuerdo se me olvidó checar si se le veían pero creo que trae una venda pero algo así se me olvidó checar si se le veían la mano completa pero perdió 3 dedos en la película anterior y aquí ya no me acuerdo creo que trae una venda pero ya le perdieron sí y total como tú dices Alex tiene el gran poder de la incontinuidad exacto llegan pues total a matarlo entre toda la bola y valió antes de que lleguemos al final de la película yo creo bueno vámonos por las martes no este que es lo único chido de estas pinches películas cuando mata la pareja de ¿cómo se llama? afroamericana y al otro señor que están eso se murieron todos los poridiotas está bien sacado de pedo güey porque están jugando con un este dron y dices ¿qué pedo con eso güey? los viejitos y ese yo creo que es la mejor muerte de la película porque la viejita la deja medio muerta y tirada y luego la deja viendo como mata puros cuchillazos le prueba todos los cuchillos de la cocina a ver este está bueno este está mejor pero lo agarró de porta cuchillos pero luego le le encaja el tubo el foco en la en la el cuello ¿no? sí ándale la lámpara esta del ófano creo y está con madre porque se ve como se está llenando la ah sí 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 es cierto eso está bien chido no a mí a mí me gustó el de cuando llega la tipa esta con la pistola le abre la puerta del carro y se dispara sola ándale le da un patadón a la puerta o sea sí creo que ni lo planeó así el Michael dijo no yo me quiero salir del carro le di un patadón y por eso se mató a la otra inútil sí ahora estaba leyendo que ya se quejó ahorita la la gente porque es un crimen de odio a la comunidad gay porque pues mata a los gays que vienen ahí dentro de la casa o sea vale madre que haya matado un crimen de odio hubiera sido no matarlos ¿no? a otras 121 personas en toda la saga de películas de Halloween no y ya es de odio no yo no mato jotos o sea eso hubiera sido el verdadero crimen de odio ahora me está en su naturaleza matar a todo lo que se le atraviesa y de repente salen dos gays y dicen no yo no mato gays tiene toda la razón eso sí lo vería homofóbico si no yo no me mancho con eso quítense de aquí no me acuerdo donde vi algo parecido así de que alguien iba a matar a una mujer y así de ¡ay! soy este estoy haciendo mal por no matarte por ser mujer o por matarte por ser mujer o sea algo así pero no me acuerdo ya no tendría que darle o sea este cabrón no me acuerdo cuál era pero bueno algo así bueno ¿qué otra muerte así chida? ¿de esta película o en general de todas? ¿no de esta? ya que estamos ya llegamos hasta acá desde el inicio de las películas en 1910 ah bueno no pues de esta de esta ya para pasar al final uy a ver bueno los güeyes que les ponen las camas se llaman las calabazas en la casa las máscaras de Halloween 3 precisamente como que esa fue la fue como referencia ya y que más que más los deja dando vueltas en el en el tío vivo en el tío vivo ay güey me quiero rascar pero me borro la ceja ya se corre el maquillaje ya sí tú ráscate chingalas creo que sí se le ah fuck it bueno ya casi acabamos pues ok y entonces ya pasamos al final que resulta que a pesar de que se le abalanzan todos y de repente madre o sea no es así ay para empezar es Estados Unidos nadie lleva pistola y pedo había dos pistolas y se las dieron las personas más pendejas para disparar ajá a gente que dijo le voy a disparar me tengo que acercar un chingo a la distancia de su brazo para que me tire la pistola de hecho es como la que les dije el del especial de cine mexicano la que están contra los cazadores de vampiros con espadas los güeyes con la pistola llegan corriendo con la pistola así corriendo hasta donde los alcanza con la espada y los matan están pendejísimos es lo mismo o sea no más ay güey y la ventaja de utilizar un arma es que puedes usarla de larga distancia exacto pero aquí no así que son bien pendejos y total nada más Lori lo único que hace al final es aventarse un diálogo así de que la maldad y la chingada y que no sé qué la maldad muere esta noche la maldad muere esta noche ¿cuántas veces dirían la maldad muere esta noche en esta película de mierda no mames como 4 o 5 es el único diálogo mira no me gustan las alegorías y todo eso y las eso pero a mí se me figuró como que crítica a la gente de Trump ok de repetir lo de esto y una entrevista y todas esas jaladas de que la gente es muy manipulable se me hizo muy muy así la entrevista de Emily Cortes donde dice precisamente no precisamente eso pero si está hablando del movimiento de Black Lives Matter y dice no es que esta película se adelantó en un movimiento de Black Lives Matter y que no sé qué es una película fenomenal es una obra de arte no viste la película cabrón no yo no veo mis películas con razón y se supone que la que sigue la de Halloween ends por bueno ends por ahora hasta que alguien más hasta que alguien más agarre la franquilla porque si recauda igual de lana que estas yo creo que si va a seguir y otro rebote a la línea o sea exacto este se supone que esa no va a continuar inmediatamente esa va a pasar como cinco años según lo que estaba leyendo así que o sea vamos a tener un Michael Myers ahora de 75 años con con bastón Jamie Lee Curtis este en silla de ruedas y no sé te imaginas Michael Myers solo le tengo que matar porque tengo que ir a la diálisis ahorita yo siento que va a terminar o sea que lo que quieren hacer es matar a los dos o sea ya saben lo típico de uno no puede estar vivo si el otro sigue vivo una cosa así es que ya no puedes un Joker y Batman nos de cuenta ya no puedes seguir usando la misma línea temporal del 78 ya están muy rucos o sea si quieres que Michael Myers realmente sea nuevamente aterrorizador necesitas rebotearlo completamente la serie o sea con un nuevo o déjate de mamada si pues ya lo de una vez ya que es inmortal y sigue con la línea que sí que ya sea que están trabajando en Halloween 4 o sea ya que es de un culto satánico o algo así o sea y hay que decir que los midichlorians le ayudan a mantenerse joven que que por cierto que es lo que hicieron con Jason bueno que lo mataron en la 4 y lo revivieron en la 5 como un zombie ya para evitarse pedos de cómo sobrevivió de cómo sobrevivió en las anteriores ya dijeron esto si queremos seguir con esto y no nos vamos a tomar en serio o sea ya ya hazlo como eso exacto o sea por eso Jason llegó al espacio y nadie dijo ah que irreal esa es la parte irreal pues bueno sí lo bueno que no se toma en serio a sí mismo o sea la saga de viernes tres o la de Freddy y la de Freddy bueno últimamente Freddy es un demonio bueno un ser algo así espectral pues ok que bueno en las 6 también sacaron su jalada de que fueron los dioses no sé qué que le dieron los poderes y no sé qué chicas pero bueno eso total bueno ahorita que llega Alejandro González para este ya dar las conclusiones y si las recomendamos o no esta de este Halloween Kills ¿quién fue el que dijo este Miguel Bautista creo lo de lo de los spoilers sí Miguel Bautista fue el que dijo sí bueno pues ahí está pero pues en fin ay wey y luego ¿qué más cuentan? que que pedo que pedo ¿cómo ha estado? que fue muy mala fue muy muy mala o sea no fue tan mala como la de Resurrection pero fue muy mala yo yo estoy en desacuerdo o sea yo no esperaba nada de la película no esperaba la gran no esperaba la gran historia entonces me dieron muertes y las muertes están muy chidas entonces pues con eso estoy feliz eso es lo que lo que mucha gente ha dicho o sea dice dice ¿para qué te quejas? o sea es una película de terror y vas a ver muertes sí wey pero o sea yo por lo que me guío es la historia o sea si no una buena historia es que dime qué película de terror así de sagas tiene buena historia no me vas a decir todas 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 ahora me vas a decir que Hellraiser 4 la de Toymaker está buenísima o sea no ok no o le he preguntado en la más nueva que salió no Critters no o sea cualquier película de sagas termina lo idiota bueno sí pero y en el espacio y en la segunda o tercera sí sigue sigue Michael Myers en el espacio en la en esta Halloween Resurrection o cuando se llame la próxima no ojalá wey estaría bien que Michael Myers fuera al espacio wey ese era un plan de hecho ahorita que por ahí le vi en una trivia hubo un plan aún antes de Jason X y todo eso de mandarlo al espacio pero aparentemente no y había que se pelear con machete escuchen por cierto escuchen el tema escuchen mañana les aviso bueno a ustedes y a los que están escuchando este mañana sábado o hoy sábado si están escuchando esto ya en la noche voy a estar con Seth Gossner les aviso vamos a estar hablando de un tema parecido también de otra una película de slashers que ya se salió digamos con la parte 10 por así decirlo o si quieren ver el número romano la parte X ok así que ahí están pendientes ok esto lo que les puedo decir nada más ch 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 caca y ya ok va pues bueno total no nada total recomendamos Halloween Kills a quien se la recomendamos a los fanáticos de la saga los fanáticos de del gore o de la sangre la gente que va en autobús y no tiene ninguna otra opción porque fue la que puso el pinche wey que va manejando ahora sí estoy totalmente de acuerdo con Alejandro no que otras veces que siempre te lo quieres agarrar a golpes este pues sí o sea igual o sea nada más o sea si lo único que quieres ver como como Casvela son muertes chidas pues adelante ok si estás buscando coherencia con tu morrito tu morrito al cine y besucarte cuando no estén matando a alguien vela ok y pues ya es todo y esperemos con ansias locas Halloween ends que se supone se supone que es para ello que entra así que nos volveremos a juntar para para comentarla en Halloween pero no más ya no vamos a decir todo ya no ya ya hablamos de otra hablamos de otra saga si quieren este no sé de Chucky ah estoy viendo la serie de Chucky no está mal no está mal está buena la quiero ver hasta que acabe la temporada me está gustando de que es como que una historia que la puedes tomar si aún si has visto las las anteriores o no no está así que bañada de continuidad si hay de repente en un en el capítulo 2 si Chucky dijo así yo tengo un hijo y este que es como que es gender fluid le dice este así pero no es así de que tienes que ver todas sale Jennifer Tilly no se supone que hasta ahorita no han salido o sea es lo que me está gustando van tres capítulos y están como que presentando al nuevo elenco los nuevos personajes y todo y está Chucky obviamente pues con su cara normal no no este no el guapito no quebradita si pero si si vieron la anterior ya se imaginarán por por dónde va la cosa el remake no la anterior la la Halloween The Cult of Chucky ah ya ok este si vieron por allá por ahí va se supone que si va a salir Andy y va a salir Jennifer Tilly y creo que en el capítulo 1 hay alguien le llama al protagonista y parece que es Andy no está confirmado pero para eso será o sea si va a haber conexión con las con las anteriores pero me está gustando cómo lo están manejando de que en los tres capítulos que van no necesitas ver absolutamente nada de de las anteriores o sea puedes disfrutarla así y pero no están olvidando completamente la la continuidad para los fans ya de de hace mucho si me está gustando aparte si hay muertes este bueno así muy sangrientas pero si si hay muertes ah no si si hay muertes sangrientas la de la sirviente si está cabrón ok ya me acuerdo si hay muertes sangrientas ok y en fin si está buena la de Chucky en dónde está en ah dónde cuál estaba no te iba a decir que no no debe estar en Star Plus no no me acuerdo a ver en serio ah en Star Plus sí es cierto pero en Estados Unidos ah en Estados Unidos está saliendo en Sci-Fi ah cabrón es el pinche problema ah sí es de Sci-Fi en Estados Unidos es de Sci-Fi este también está en Bravo y aquí está en Star Plus no pues olvídate si es de Sci-Fi nomás va a tener una temporada y va a ser muy famosa y luego la van a cancelar güey 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 ah bueno tal vez creo que haya una temporada buena a que haya cuatro temporadas de la chingada como Watchmen sí por ejemplo exactamente es muy preferible eso pero aparentemente está pero Sci-Fi tiene que cancelar todo no sé por qué pero aparentemente está teniendo muy buen muy buen rating o sea es como que el programa más visto de Sci-Fi en no sé cuántos años según en la televisión humorística pues sí pero pues sí bueno así que otra recomendación chequen chequen Chucky checa Chucky checa Chucky y ya oye chico checa Chucky oye chico checa Chucky checa Chucky con tu chica oye chico checa Chucky con tu chica está bueno bueno ok algo más ya para ya para irnos a ver qué onda sí que en Canadá está en otro canal en Stack TV de Prime ah y no lo tienes ese no no lo tengo bueno te las pasaré si quieres por Dropbox o algo así bueno este va pues vámonos pues entonces muchas gracias por habernos acompañado todos los que entraron algunos que entraron nada más como que a ver qué había y uno que ya estaba como que amenazando en enseñarnos cosas medio que dije mejor hasta aquí ok pero bueno saludos a Benjamín Sánchez que estuvo aquí haciendo comentarios muy interesantes y a el burro también que estuvo haciendo sus cosas y ya me quiero quitar las orejas y que vámonos este muchas gracias el fútbol de la pelona es jabón sote sí ah sí cierto por ahí hicieron una pregunta bueno muchas gracias entonces nos vemos este para la próxima les digo voy a estar con Seth el sábado va a haber un programa la próxima semana también invitado con un invitado bueno no invitado es una hora muda con el burro ok y después no sé si alcanza ese otro programa pero no porque por lo menos voy a alcanzar a hacer una canción del tema porque ya después de ahí me voy de vacaciones prácticamente como 10 días o si no es que más así que bueno este nos vemos entonces esto fue el club de cine mudo con especiales Halloween ese despide Jen y por un alfabético ajá Alejandro ya dije eh adiós adiós breta y a ver casvela casvela enseña tu cara a ver si la revelación mira tú vas a usar la revelación no hasta aquí ah es como Spiderman cuando se ok bueno vámonos pues sale bye 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 adiós